Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Continuamos hoy también nuestros diálogos de solidaridad, de cultura, de participación en la realidad de los pueblos originarios de este continente. Y hoy queremos continuar nuestros diálogos teniendo en cuenta el diseño de los pueblos afroamericanos. Y como sabemos, la ONU ha proclamado en el año 2015 el diseño de los pueblos afros que va a terminar el próximo año en 2024. Y en este tiempo las propuestas que han sido llevadas adelante serían de promover el respeto, la participación, la realización a todos los niveles de los derechos de los pueblos afroamericanos. Gracias por ver el video. Y para compartir con nosotros esta tarde, tenemos así alguien muy especial que desde hace muchos años está trabajando en todo el trabajo de la pastoral afro en el continente latinoamericano. Una larga experiencia de este trabajo en Ecuador con la pastoral afro y en los últimos años aquí en Colombia. Es el padre Rafael Saboya que muchos lo conocen ahí de tanto trabajo realizado por este continente. Entonces él está con nosotros hoy para compartir un poco las inquietudes, los logros y todas las dificultades y problemas que el pueblo afroamericano continúa a vivir, aunque el diseño se está terminando y para qué ha servido este diseño. Entonces damos la bienvenida al padre Rafael en esta tarde para que nos comparta un poco esta experiencia vivida con todo el trabajo realizado con los pueblos afroamericanos. Buenas tardes, padre Rafael. Muy buenas tardes y contento de estar con los que nos están viendo y escuchando a través de este medio. Muy bien, usted hace muchos años está realizando este trabajo de ayudar al pueblo afroamericano a rescatar su cultura, su identidad, sus valores, todo lo que es la vida del pueblo afroamericano. En este diseño de los pueblos afroamericano, en este diseño de los pueblos afro proclamado por la ONU, ¿qué logros han tenido estos pueblos a nivel de continente? Sin duda que el diseño de los afrodescendientes ha tenido aspectos positivos. Algunos objetivos que se han logrado. Ante todo, lo que se quería era visibilizar la población afroamericana y caribeña. Pero debemos de recordar que el diseño es de los afrodescendientes. Y en la misma proclamación del diseño se dice claramente que no se limita solo a los descendientes de los africanos esclavizados y llevados a América, sino de las diásporas afros que hay también en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. Por eso, con la declaración del diseño se quería visibilizar a todos los grupos afrodescendientes, o sea, los que han tenido por varios motivos salir de África, además de los que han sido deportados de África a América. Ya, prácticamente así porque, no sé, según las estadísticas, más o menos sería unos 200 millones el grupo afrodescendiente que vive aquí en el continente. Y como vemos un poco la realidad de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de otros países, también del Caribe, donde hay grupos, presencia de grupos grandes, hay así todavía, no se tiene en cuenta este pueblo, porque la mayoría vive todavía una situación de marginación, de pobreza, vive en los barrios periféricos, no tiene acceso al trabajo, a la cultura, a la política, también dentro de la iglesia, no hay mucha presencia de gente que asume responsabilidades. ¿Cómo es esto? Creo que sería útil, aunque en este momento no lo tengo a la mano, el documento que preparó la Comisionada Especial por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bacelet, que ha sido presidenta también de Chile, y que ha hecho como una evaluación de la primera etapa de la declaración de los 10 años de los afrodescendientes. Y ella dice exactamente lo que expresaba el padre Alcides. O sea, hemos tenido logro de visibilidad, se ha facilitado en cierta manera una apertura a nivel de los diferentes países a comisiones de pastoral afro y también de cultura en los ministerios de educación, en los ministerios de educación, de Perú, de Ecuador y de otros países, y sin olvidar naturalmente Brasil, Venezuela, Argentina. También países donde se pensaba o se decía que no existían, como acabo de mencionar a Argentina, donde por lo menos hay dos millones de afrodescendientes, ¿no? Ahora, son logros, pero sin duda, entre los objetivos estaba también desarrollo, formación, capacitación, para conseguir espacios en las universidades, y algo se ha conseguido, pero hay que reconocer que falta mucho para poder conseguir lo que se soñaba con el diseño de los afrodescendientes. Y por eso que, por un lado, hay la realidad concreta de las comunidades negras de América y el Caribe que todas las estadísticas, o la mayoría, por lo menos, reconocen que están en desventaja con relación al promedio nacional. Y frente a esta realidad, una cosa que se ha conseguido de alguna forma a través del diseño es fortalecer, por lo menos en algunos países, las organizaciones afro. Y creo que es un punto importante, aunque sabemos cuáles son las debilidades de las organizaciones negras, pero una ventaja fundamental es que son los mismos afroamericanos y caribeños que ahora, en este diseño, han ido tomando la directiva, la orientación de las políticas públicas y que se están abriendo camino en los diferentes países. Podríamos también hacer una breve panorámica de la situación en los varios países de América. México se decía que no había población afro y, de hecho, la Constitución de la República ha reconocido la presencia afro oficialmente solo hace un par de años, pero México tiene una población afro de por lo menos dos millones y medio, y están ubicados en la costa chica de Guerrero y en la zona de Veracruz y Orizaba. Además, el primer grupo que se ha reunido de jóvenes afro mexicano en el Cerezo, en la costa chica de Guerrero, fue liderado por el padre Jim Jemot de la República de Trinidad Tobago, que estuvo trabajando unos 30 años en la costa chica de Guerrero. El padre Glin allí todo mundo lo conoce y reconoce el trabajo realizado en la pastoral y también en la sociedad civil, al punto que el presidente de este primer grupo, Sergio Peñalosa, ha sido elegido como diputado en el Congreso de los Estados Mexicanos. Creo que sea un paso muy importante. Además, que ahora, al fin, la Constitución los ha reconocido como grupo étnico con todos sus derechos y deberes, naturalmente, y que participa activamente en la política y también en todo lo que se refiere a los derechos de ciudadanía. Y no es casualidad que el último encuentro continental, el número 15, de pastoral afroamericana, se realizó en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, pero que está allí en la orilla del mar. Ahora bien, podemos recordar como en Honduras, donde el principal grupo, el más visible, es el grupo Garífuna, un grupo muy particular de pueblos afro. Hay que recordar que las comunidades Garífunas están sobre todo en la costa atlántica de Centroamérica, desde Dangriga, que está en Belice, pasando por Guatemala, Livingston, Honduras, sobre todo la parte de Atlántida, Puerto Cortés, y luego Nicaragua, en la Laguna de las Perlas, son 53 comunidades, y ellos conservan todavía su propia lengua, costumbres, tradiciones, y tienen sus propios sacerdotes, sobre todo para el ritual Dugu, como lo llaman, y la gente todavía lo vive y tienen sus propias organizaciones. El primero, que se lanzó con una propuesta de organización afro, fue Erasmo Zambolá Zúñiga, que trabajaba en Puerto Cortés, vio la situación de sus compañeros y también la suya, y entonces llamó con un manifiesto a unirse para poder enfrentar junto el problema que tenían en la sociedad hondureña. Y así fundó la organización fraternal hondureña negra, la OFRANEC. La OFRANEC se separó más tarde, la OFRANEC se separó más tarde, la OFRANEC del señor Seleo Álvarez, que dio mucho más visibilidad al Grupo Garífuna a sus problemas, y también han conseguido logros importantes, y formaron también la Federación de Organizaciones Negras de Centroamérica, la OFRANEC, que todavía está dando sus frutos. Y fue exactamente en la Ceiba, donde está la sede de la Odeco, que se realizó la primera Cumbre Mundial de Organizaciones Negras, y celebró la Eucaristía el padre Tomás Cacho, originario de Trujillo, en la costa de Honduras, y es jesuita garífuna. Y todavía hay una presencia de intelectuales, profesionales, garífunas, que defienden sus propias tierras de la codicia de las compañías forestales, mineras, o sea, contra el extractivismo en general, que afecta en particular a las comunidades negras, no solo de Honduras, sino de Centroamérica y toda América. Ahora, otro país donde hay una gran fuerza de parte de los afroamericanos es Panamá. Los afropanameños han tenido su fuerza sobre todo en el grupo afroantiliano, o sea, de los descendientes de los que fueron llevados a Panamá para realizar la inmensa obra del Canal de Panamá, y venían de las Antillas y sobre todo de Jamaica. Y ellos han llegado esperando siempre de volver, pero quedaron en Panamá como quedaron en Costa Rica para el trabajo del ferrocarril. Lo mismo trabajo hicieron los jamaicanos, que trajo el general Alfaro a trabajar al ferrocarril del Ecuador. Y este grupo ha sido particularmente activo en Panamá, y han fundado el Museo Afroantiliano, pero sobre todo organizaciones de comerciantes y también a nivel de intelectuales y a nivel político. Por otro lado, no hay que olvidar Costa Rica, pequeño país, pero tiene todo un enclave afroamericano en Puerto Limón. y allí los que han dado visibilidad a los afrolimonenses y a la presencia negra en Costa Rica han sido personalidades como el padre Evans, por un lado, que era de Capdeva, que era una organización gubernamental para el desarrollo de Puerto Limón, y también Quince Duncan, un profesor que creo es una de las personalidades más importantes de Centroamérica. y ha organizado diferentes cursos a nivel de las Naciones Unidas para Centroamérica, y sobre todo para los derechos humanos de las comunidades de Centroamérica y de toda América. fue también encargado de parte del gobierno de las comunidades negras de Costa Rica, y es una de las personas más representativas de la literatura centroamericana y caribeña. luego no podemos no recordar la presencia en Colombia de las organizaciones afroamericanas y las organizaciones se han constituido para promover no solo la visibilidad, sino los derechos de las comunidades negras en sus respectivos países y en el continente y en el mar Caribe. uno de los primeros, sin duda, hay que reconocerlo, fue el movimiento nacional sin marrón de Juan de Dios Mosquera. después entró también el PSN de Carlos Rosero y el tercer grupo más importante, la tercera es la Federación de Organizaciones Negras de Colombia, la CNOA, cuyo secretario es padre Emilio Cuesta Pino. y hay una red también de mujeres afrocolombiana que se denomina Cambirí. son las que son más visibles en Colombia, pero hay una cantidad de organizaciones pequeñas, medianas, a lo largo y ancho de todo el país. y hay en este momento un buen grupo de profesionales afro en todos los campos, bien preparado y creo que se ha reflejado en el lanzamiento de una colección de volúmenes promovida por la Universidad del Valle de Cali y dirigida por William Mina, que abarca un poco todos los campos donde operan, trabajan y están presentes los afrocolombianos. ha habido antes una colección de autores literatos de literatura afrocolombiana, muy importante, significativa, publicada por el Ministerio de Educación, pero creo que esta última iniciativa le da mucho más fuerza y consolida un poco todo el movimiento negro de Colombia, que ha sido también a su tiempo, en los tiempos heroicos digamos del comienzo, liderado por Manuel Zapata Olivella, su hermano Juan Zapata y la hermana de Elio Delia, que empezó todo lo que es el folclor y el grupo de danza afrocolombiano, sin olvidar las grandes figuras de antes como Candelario Obreso y Jorge Artel, y muchos otros, como decía Martán Góngora, de la costa pacífica, que fueron los pioneros, los que abrieron camino y que permitieron que se abriera un horizonte para el pueblo afrocolombiano. En cuanto se refiere a Ecuador, sin duda que ha tenido mucha importancia los centros de estudio afro, como el que había organizado a su tiempo el maestro Juan García, que lastimosamente ha fallecido bastante o relativamente joven, el centro cultural afroecuatoriano de los combonianos, que a veces no valorizan ni los combonianos ni otros como deberían de valorizarlo, y que este sí se ha mantenido hasta los últimos tiempos y se espera que pueda mantenerse con toda la vitalidad que tenía antes de la pandemia. Y sin olvidar el centro afro de Guayaquil, que de ver ha venido actuando no solo en el centro afro, sino a nivel de los barrios de Guayaquil, que se ha abierto a toda la costa ecuatoriana, incluyendo Machala, y no es acaso que se realizó el último encuentro nacional de pastoral afro en Cuenca. Y en Machala, ahora último, o sea, se está abriendo naturalmente también en Esmeralda, ha habido en Ibarra, en El Chota, en Quito. Y la pastoral afro sin duda ha tenido y tiene gran vitalidad y es una base para el movimiento negro. De hecho, de la pastoral afro han salido varios que han formado sus propios grupos, sus propias organizaciones, y ahora hay una cierta coordinación nacional de organizaciones negras. Y el gobierno ha reconocido la presencia afro, que se calcula un 9%, en Ecuador, y han creado también en varias etapas oficinas como la famosa CODAE o otros organismos de desarrollo de las comunidades negras en Ecuador. Y a nivel universitario, sin duda que se distingue la Universitat Bazzi con la presencia del Dr. John Anton y todo un grupo de intelectuales afro, también en la Universidad Andina Simón Bolívar, también en la Universidad Salesiana, especialmente con el antropólogo Dr. Juncosa, y gracias también al apoyo, ayuda de nuestro grande amigo, que ha fallecido hace poco tiempo, el padre Juan Botasso. Creo que ha habido todo un movimiento y aunque haya ciertas dificultades para unir a las poblaciones afro, es cierto que tienen su peso también a nivel político y han tenido su progreso a nivel de desarrollo y también de intelectuales afro, aunque persiste en Ecuador, como en otros países, el racismo. En cuanto a Perú, sabemos como los primeros que han visibilizado la población afro de Lima y en particular la de Ica, la de Ica, Cañete, Chincha y la población específica de El Carmen, que tenía a la entrada del pueblo, paraíso de la cultura afro peruana. Ahora, allí la familia Valumbrosio, por ejemplo, fue la que mantuvo más fuertes las tradiciones, no solo alrededor de Nuestra Señora del Carmen, sino también a nivel cultural, con la danza del zapateo, con todas las celebraciones que se hacen sobre todo a Navidad, con las pallitas, etc. Y el que logró visibilizar en Perú y a nivel internacional a los afro peruanos fue la familia Santa Cruz, en particular Nicomé de Santa Cruz, con su hermana, la que escribió la famosa poesía Me llamaron Negra, que vale la pena que la busquen en Internet y indicará el sentimiento de una niña que peruana, como todos los demás peruanos, se dice, pero a un cierto momento está obligada a reconocerse diferente, ¿no? Y el primer tentativo para crear un movimiento fue el de Francisco Congo. Así se llama este movimiento, aunque ha tenido momento de auge, logró reunir un cierto grupo de organizaciones, pero ha conocido como también últimamente momentos de baja y está dirigido por el señor Colino. Pero también en Perú, además de Nicomé de Santa Cruz, hay personas que han incursionado en la literatura, en la música, la danza y también en la política como la hermana de la famosa lideresa de los pueblos jóvenes, que el sendero luminoso mató en su propia casa delante de sus hijos, haciéndola estallar con pólvora, ¿no? Ahora su hermana Marta está en el Congreso de Perú y ha favorecido la mesa afro peruana y creo que sea un logro grande. Pero el logro más grande es la presencia afro en la organización, realización de la procesión anual del señor de los milagros, que mínimo conlleva 300.000 personas y la devoción a San Martín de Porres, que tiene su propia cofradía, donde los afro peruanos encuentran un punto de referencia. Y creo que Perú tiene posibilidades para fortalecer todo este movimiento. Y gracias a Dios que la iglesia el año pasado ha reconocido la presencia de la pastoral afro organizando la comisión de pastoral afro peruana nacional que dirige el padre Víctor Torres, con el apoyo de los combonianos que están en el Carmen, a unos 200 kilómetros de Lima, y del padre Ronald Ogin, párroco de la Inmaculada en Lima, en la diócesis de Carabaillo, y son los puntales, podemos decir, de la pastoral, pero también están apoyando todo el movimiento negro, que tiene una fuerza especial en el Callao, donde en este momento tenemos el obispo comboniano Luis Alberto Barrera Pacheco. Son signos, pero hay esperanza. Luego podemos hablar de Bolivia, y en Bolivia uno de los primeros grupos que se ha movido, naturalmente a partir de los grupos de danza, de la salla boliviana, típica del pueblo afro, ha sido la organización de desarrollo, el CEDIC del MINA, este hombre que logró unir a la gente y fue el primer diputado en el Congreso de Bolivia, y consiguió que fuera reconocido el grupo étnico afro boliviano cuando decían que no había, que había solo indígenas aymara. Y en cuanto a las mujeres, en Bolivia, un rol fundamental ha tenido Orfa, si no Fuentes, que tenía un grupo de danza, pero también que no tenía ningún reparo en defender los derechos de las comunidades negras, y había un jesuita que apoyaba mucho este camino, aunque él se había dedicado sobre todo al grupo aymara. En Bolivia están radicados sobre todo en los yungas, paseños, como dicen, la cuya capital es coroico, y el obispo también se ha preocupado por las poblaciones afro, hay por lo menos algunos sacerdotes religiosos afro boliviano y una decena de religiosas afro bolivianas, y uno de los más activos, el padre Zavala, de coroico, pero una figura emblemática, simbólica, de unión del pueblo afro boliviano, es el famoso rey negro. Una tradición que viene desde la colonia, cuando los esclavos, o los esclavizados, mejor dicho, que trabajaban en la hacienda de Mururata, le han dicho al patrón que uno que venía de África, que era un rey africano, que fuera su representante, que ellos trabajaban también para él, pero que él luchara por sus derechos. Desde la colonia hasta el día de hoy, hay esta tradición, y el rey negro tiene como sede en Mururata, que yo tuve la oportunidad de conocer, entrevistar, y también hemos publicado en nuestras revistas sobre la presencia del rey negro, y hasta una sobrina de Mandela con otros reyes o caciques de África del Sur, llegaron a Bolivia, y han tenido encuentros y reuniones a ese nivel. Entonces, debemos reconocer que la pastoral afro ha tenido su fuerza, fue la única que organizó cuatro encuentros nacionales, en ocasión de reconocimiento de la población afro-boliviana como grupo étnico. En Chile, sabemos que todo el mundo dice que no hay, pero en realidad hay un buen número, sobre todo en la zona, en el Valle de Arica, y ahora entraron sobre todo afro-brasileiros, también con sus cultos en Santiago de Chile y en otras partes de Chile, pero como tradición, lo más fuerte es el Valle de Arica, que naturalmente fue conquistado con las armas por las tropas chilenas a Perú. Y allí trabajan los jesuitas, y hay organizaciones como Oro Negro, y tienen toda su historia y una serie de reivindicaciones, y hay que reconocerlo. Chile, también en la Constitución, han colocado el grupo afro-chileno. En cuanto a Paraguay, comenzó todo en los últimos tiempos con un grupo de danza. Allí estaba el señor Medina, que organizó este grupo que yo he conocido, un hombre muy sencillo, pero bien comprometido con su pueblo y con toda su familia en dar visibilidad a los afro-paraguayos, que están sobre todo en San Agustín de la Emboscada, Paraguay y Fernando de la Mora, cerca de Asunción. En estos tres pueblos, por lo menos son el 9% de la población, según un censo que promovió la misma Oficina Nacional. Naturalmente, todo el mundo recuerda que un grupo importante, aunque pequeño, han sido los 200 lanceros negros que trajo consigo el general Arrigas, el autor de la independencia de Uruguay, cuando fue desterrado o se autodesterró y que llegó a Paraguay donde le han dado tierras a él y a sus hombres. Y como digo, la mayoría eran negros. Solo que después, con el gobierno militar del dictador Stroessner, le han quitado gran parte de las tierras y le han creado muchas dificultades al pueblo afro. Ahora, el Medina fundó el grupo de danza Kambakwa que visibilizó a esta presencia afro y unidos han conseguido ser reconocidos por el Estado del Paraguay y tienen sus propias fiestas y en particular es importante la fiesta de San Baltasar que se celebra en Fernando de la Mora en una parroquia que tienen los alesianos y que cada año el 6 de enero reúne a los afro paraguayos dándoles su propia identidad pero a nivel también de universidades de estudios hay estudios muy interesantes sobre todo del doctor Telesca que ha favorecido el encuentro y ha realizado publicaciones sobre el tema y vale la pena conocer todo este movimiento en cuanto a Uruguay allí en el último senso que yo había podido consultar la población afro a nivel nacional era el 9% y no es poco están concentrados en Montevideo y particularmente en Tacuarembó y otros lugares de la de Uruguay y en Uruguay que tiene una población relativamente pequeña aunque se creen el pueblo el país más europeo de América del Sur no han entrado con fuerza los cultos afro brasileiros especialmente la Umbanda que sin duda tiene sobre 3-4 millones de personas tiene mínimo unos 600.000 unbandistas solo de unbanda pero también hay otras manifestaciones que reúnen a los grupos negros de Uruguay especialmente con el candombe que es una especie de carnaval música danza de típica de la cultura afro uruguaya y han tenido personalidades en la política y también en la administración pública uno de los más importantes es el señor Romero que a través de la fundación mundo afro uruguayo logró liderar por varios años todo el movimiento negro de América Latina y él reconoció me contó que comenzaron como pequeño grupo hospedados por los padres capuchinos en Montevideo especialmente durante los tiempos de dictaduras la iglesia los apoyó especialmente el padre capuchino Frontini que siguió a este grupo lo amparó y lo defendió en diferentes ocasiones ahora entre los unbandistas la más famosa es la mae de santo Susana Andrade cuya familia evangélica le ha creado mucho problema porque ha entrado unbanda y ahora es una de las principales sacerdotisas unbandista y tiene su templo en su casa que he podido visitar allí en Montevideo no sólo hay que reconocer que ha habido grandes futbolistas negros uruguayos y uno que era de Ecuador que fue a jugar a Uruguay fue Spencer y llegó a ser cónsul de Ecuador en Uruguay en cuanto a Argentina donde dicen también que no existe población afro creo que se olvida que Argentina ha tenido la esclavitud como todos los países latinoamericanos y en 1810 por ejemplo Buenos Aires por lo menos la tercera parte sino la mitad eran negros y ya en 1600 había grupos negros en Patagonia en ese frío con todos esos problemas que eran frutos sobre todo de naufragio de barcos negros y se afincaron allí y hay pueblos de Argentina como Traorí y y otras ciudades como Neuquén a la fundación de los cuales participaron negros a veces se quiere olvidar pero la historia es historia y en el famoso poema popular Martín Fierro sabemos como los contrincantes a nivel poético son un gaucho y un negro no es una forma pintoresca pero que revela una realidad en Argentina y no es un caso que a pesar de que no sean todavía reconocidos en la constitución hayan aceptado hayan acogido en la casa presidencial la imagen del negro Manuel el servidor de nuestra señora de Luján que es la patrona de Argentina que tiene su propio santuario y la causa de beatificación del negro Manuel está muy avanzada y se espera que para 2025 cuando se celebrará el encuentro continental de pastoral afroamericana número 16 ya haya sido beatificado el negro Manuel cuya existencia está bien documentada en la biografía que ha escrito el padre Durán docente universitario de Argentina hay la cofradía del negro Manuel dirigida por el padre Sergio y ha comenzado y va adelante bien la pastoral afro argentina y tiene ya su página web y han hecho varias actividades peregrinaciones con la estatua del negro Manuel a Uruguay fueron hasta Recife en Brasil de donde salió el negro Manuel y donde habían fabricado las dos estatuas de María que llevaron a Argentina y una quedó en Luján por toda la tradición que se ha revelado alrededor del santuario y ahora esperamos que se pueda realizar este encuentro mientras tanto la estatua del negro Manuel la devoción del negro Manuel llegó hasta Ecuador hasta Esmeralda hasta el norte de Esmeraldas y un punto que se llama Chanusal del alto río Santiago y está en su propia capilla y en octubre llegará a Guayaquil en el centro afro y también al Cristo negro de Nigeria en cuanto a Brasil allí sería un capítulo aparte porque Brasil tiene más de la mitad de la población afro brasileira hace hace era el 50.7% y allí comenzaron las primeras organizaciones digamos modernas actuales al inicio del 1900 con la frente negra que tenía su propio periódico tenía sus propias reuniones adeptos grupos a pesar de las persecuciones que recibían de parte de la policía y de la discriminación de parte de la población y se han ido fortaleciendo y en particular los que han creado identidad en Brasil y no solo en Brasil han sido los cultos afro brasileiros recuerdo que hace años en una encuesta eran más de 50 millones como mínimo en las religiones afro brasileñas que son representadas sobre todo por el candomblé que más ligado a la tradición africana un banda que tiene mezcla de cultura africana católica y espiritista de Alain Kardec que llegó a Brasil por 1868 y se han desarrollado en todo el país con diferentes nombres por ejemplo en el estado de Marañá de Marañá o no en San Luis tienen el nombre de tambor das minas no pero son prácticamente todos cultos afro brasileiros y el centro principal el Vaticano de las religiones afroamericana y afro brasileña está en Salvador Bahía donde decían que habían cuatro mil terreiros grupos organizaciones y centros de espiritualidad y de religiones afro brasileiras y de veras es sumamente interesante cuatro de ellos de estos centros están reconocidos por la Unesco el primero el más antiguo el de Casabranca y también uno de del Pai de Santo de que devoto de Xangó Pai Balvino de Xangó en donde entraron también y tuvieron una parte significativa dos sacerdotes Padre François Lepiné francés y Padre Heitor Frisotti italiano con Boniano al cual se ha dedicado también el centro de estudio e investigaciones de Salvador Bahía el SEMPAC que está ubicado en el barrio susuarana Ahora las organizaciones negras más importantes con sus aspectos positivos y negativos en Brasil son el movimiento negro unificado que surgió en los últimos años de la dictadura en donde se concentraron prácticamente todos porque la dictadura no permitía no favorecía organizaciones y se unieron y del movimiento negro unificado salieron los agentes de pastoral negro con Elvira Darocha y otros y de los agentes de pastoral negro que es una organización ecuménica salieron salió la pastoral afro brasileira que hoy en día está liderada por el secretario padre Enes de Sao Paulo y Don Zanoni de Metino Castro arzobispo de Feria de Santana y que es el mediador entre la pastoral afroamericana y caribeña con el CELAN que es la organización de los obispos latinoamericano y caribeño o sea hay toda una influencia en la parte de tanto de pastoral afro como a nivel político a nivel social a nivel de desarrollo tanto en la iglesia como en la sociedad hay grupos organizaciones afro con sus debilidades y con sus fortalezas también en Venezuela donde se ha hecho el encuentro el octavo encuentro continental de pastoral afro en la diócesis de Guarena con Monseñor Gustavo se realizó el encuentro y allí hay una larguísima tradición que viene desde la colonia de poblaciones afro venezolanas no hay que olvidar que en 1552 ya hubo la primera rebelión en la en las minas de del estado de de Guarenas ¿no? y liderada por el negro Manuel y su esposa Guiomar que después los que quedaron porque la rebelión fue ahogada en la sangre pero se retiraron en la selva se unieron con los indígenas y sigue todavía cierta tradición y que persiste hasta el día de hoy pero ha habido rebeliones durante toda la colonia como en todas partes y en Venezuela la más famosa es del negro Andresote por el 1736 y que llegó a ser visibilizada en América ahora habría que hablar del Caribe y allí sólo dos palabras ante toda la República Dominicana donde la mayoría de la población es afrodescendiente aunque por decreto del dictador Trujillo no podían identificarse como negro aunque fueran negros y en la cédula hasta hace pocos años eran identificados como color indio y la el grupo negro ha sufrido pero ahora está retomando fuerza también a nivel ecuménico por ejemplo con el profesor Darío Solano o la doctora Celsa Albert que escribió Mujer Negra Esclava en Santo Domingo y no debemos olvidar Haití en donde la mayoría absoluta de la población es negra y que ha sido el primer pueblo libre de América en 1804 aunque todavía hoy tiene que sufrir las consecuencias de devastaciones invasiones invasiones y explotación de parte de Francia países europeos y ahora Estados Unidos no y hay grupos separatistas en la isla de Guadalupe en la isla de Martínica pero puesto que reciben plata de Francia para todo lo que es la administración y son pequeñas islas prácticamente la plata que llega de Francia da movimiento a toda la economía de las respectivas islas por eso que me decía un peluquero cuando estuve visitando la isla de Martínica cómo podemos así declarar independencia cuando estamos bien de hecho tuve la experiencia de visitar casi todos los grupos negros de América y del Caribe y el grupo más adelantado con por lo menos aparentemente no a nivel de carretera de comercio y todo y también de intelectuales ha sido el de la Martínica y Guadalupa y no podemos olvidar a M. César el padre de la negritud que tuve la oportunidad también de entrevistar personalmente y que era diputado en Francia en el Congreso francés porque Francia los llama los países de Outremer que están más allá y por eso que ellos tienen por un lado el deseo de ser autónomo por el otro hay intereses y ventajas para estar unidos como un poquito Puerto Rico con Estados Unidos y otros entonces esta es un poco una panorámica de lo que es hoy en día el movimiento las organizaciones eclesiales y políticas sociales culturales de los afrodescendientes en América parece que están por todas partes pero en todas partes como le decía y he repetido varias veces tienen debilidades y fortalezas y no basta un diseño hay todavía que luchar pelear para que haya igualdad y para que se reconozca el aporte cultural de fe y también económico de los afrodescendientes a América al Caribe y al mundo porque si ustedes van a ver los discursos de los ministros de finanzas en la época del abolicionismo de la esclavitud dicen abiertamente y claramente señores diputados antes de votar piénsenlo bien porque nuestros países han hecho su fortuna su riqueza y tienen tanto adelanto sobre los demás países especialmente de África y de América porque fundado sobre la esclavitud el famoso comercio triangular llevaban objetos armas a África compraban vendían compraban esclavos los llevaban a América lo vendían compraban azúcar especies y las llevaban a Europa y Francia Inglaterra España Portugal han tenido ventajas grandes a costa del trabajo esclavo donde no se le reconocía la calidad de personas a los negros esclavizados de África y que quiera o no se dará un reconocimiento al aporte inmenso que han dado y ahora tímidamente en los estudios que se están haciendo y en los programas como el de la Naciones Unidas se está visibilizando este aporte y por eso es el momento de dejar a un lado toda discriminación y progresar juntos en los diferentes países de América del Sur pero también como les decía al comienzo donde están las diásporas africanas en Estados Unidos Europa y en otros países del mundo Muy bien qué riqueza y creo que a lo largo de todo este tiempo por parte de las organizaciones afrodescendientes con colaboración de la iglesia ha habido un empoderamiento del pueblo negro en este continente entonces creo que son señales positivas y como decías tú hay mucho por hacer todavía que 10 años no es que se puede realizar tantas cosas y que deja mucho a desear del trabajo así para finalizar un poco este discurso como como continente la pastoral afroamericana ustedes están organizados en varios países cuál es el trabajo así directo que ustedes hacen para ayudar a estos pueblos en la conciencia en la cultura en la educación sin en pocas palabras para concluir un poco el tema de hoy la pastoral afro está fundada en el trabajo con las comunidades negras tradicional de los ríos de las selvas o de los barrios marginales de la ciudad donde laicos religiosas religiosas sacerdotes con el apoyo de los obispos han ido fundando pequeñas comunidades afro como dice el papa Juan Pablo según dice la pastoral afro hay que no sólo respetarla sino potenciarla y favorecerla para formar comunidades eclesiales con rostro propio negro esta es la finalidad de la pastoral afro pero parte de los barrios naturalmente es más cómodo para los políticos y también para algunos religiosos de ir a los barrios donde otros han trabajado que han formado pequeños grupos y con plata o con otras cosas romper la el proceso de las comunidades negras que está basado sobre palabra de Dios y vida vida de la comunidad negra en los barrios suburbanos y en los campos en los ríos allí está en secreto la fuerza de la pastoral afro donde comienzan a sensibilizarse a entender su propia historia porque siempre han sido desconocidos miren si hasta en México lo reconocieron hace un año en tal vez en Chile hace también un año más o menos después de 500 años han sido reconocidos oficialmente como grupo étnico en los respectivos países y esto es significativo la pastoral afro ha colaborado para sensibilizar al pueblo afro para que tenga una identidad también con las celebraciones algunos dicen solamente música y algunos trapos no es solo eso es más bien una forma de expresar la propia fe cultura identidad y ha permitido el crecimiento de organizaciones que ahora visibilizan en la sociedad y también en los congresos en los cargos administrativos visibilizan la presencia y la importancia de esta población y hemos tenido figuras espléndidas en la pastoral afro como don José María Pírez arzobispo de Joao Pessoa persona increíble que ha unido al pueblo creyente afro brasileiro pero también en Colombia personalidades como Monseñor Gerardo Valencia Cano en Buenaventura en Panamá Monseñor Uriah Asle en Ecuador Monseñor Enrique Bartolucci y así podríamos nombrar muchas otras personalidades como don don Paulo de Antonio Paulo de Haití o sea tenemos figuras de iglesia y también de la sociedad civil que han marcado y marcan el rumbo de la pastoral y del movimiento negro en América y en Católica Muchísimas gracias padre Rafael por compartir con nosotros toda esta experiencia y toda la lucha que el pueblo afrodescendiente desde hace muchos años ha empezado y que continúa porque hay mucho por hacer todavía y creo que todo el trabajo que la pastora afro a nivel continental está realizando para poder también ayudar al pueblo a llegar a su plena dignidad a su plena libertad en todo respetado en todos sus derechos en su cultura en sus valores en sus creencias entonces creo que es un camino que todavía tenemos por delante pero que sí gracias a todo el trabajo realizado ya hemos dado algunos pasos muchísimas gracias y que ahí continuamos nuestros diálogos y continuamos trabajando para y con el pueblo de afro américa y el caribe muchísimas gracias continúe a seguirnos a través de la plataforma sin fronteras punto media y todas las semanas compartimos con ustedes temas de intereses que nos ayudan a crecer y a integrarnos como personas en este mundo no ching o a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.